Se acabó nuestro tiempo de querernos Si acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es para ti yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no convienen Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tu te quedes O te largas si no tienes sentimiento Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo por ver en tu libro te recuerdo Esta vez yo no voy a detenerte Ve a buscar lo que creas que no te dan Cargaré con tu adiós sobre mi sombro Tú serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo por ver en tu libro te recuerdo Gracias Gracias Gracias